Creo que septiembre para nosotros los chamameceros, para mí especialmente, para Coqui, es un mes muy especial en donde se han ido muchos músicos, y en especial mis dos hermanos y los chamameceros que fueron por Bellavista el 8 de septiembre. Bueno, y justamente un 19, que se festeja el Día Nacional del Chamamé, para nosotros es algo muy importante, porque la vida nuestra, el quehacer diario es esto, es el chamamé, y medio que estábamos queriendo acostumbrarnos a ser virtual, pero no es lo nuestro. Justamente charlábamos con Coqui, lo nuestro es el público, la gente, el cariño, el afecto, el abrazo, y yo creo que no nos vamos a acostumbrar. Los chicos, inclusive, también van a crecer mejor con ese afecto y con ese cariño que le da a la gente, porque es así, nosotros que venimos de Ayaité, y bueno, y somos así, somos afectuosos, y recibimos el cariño y damos cariño a la gente, y damos ese sentimiento que hace falta que la gente, este, como que vibre con nosotros y que cante inclusive. Y aparte también lo que tiene que ver con el festejo, que significa del patrimonio inmaterial del chamamé, porque no se lo pudo festejar. Con más razón, yo creo que a partir de que fuimos declarados patrimonio inmaterial de la humanidad, con más razón tenemos que tratar de difundir lo nuestro, llevar nuestro chamamé a todos los puntos del mundo, y bueno, creo que estamos para eso, mientras tengamos vida, vamos a tratar de hacerlo, y seguir haciendo el chamamé como tiene que ser, con mucho sentimiento y con mucho orgullo de ser chamamecero.